La comunidad de Pampas Chico dio un plazo de 15 días para que el empresario turístico argentino Andrés Saibene abandone la zona donde venía administrando, basado en un convenio firmado hace años atrás. Y bueno, que la comunidad decida cómo quiere seguir trabajando, aparte con el bosque de piedras. Yo de mi parte no tengo ningún problema de seguir trabajando con la comunidad, pero no con un contrato en el que me regularicen, porque si yo voy a ser regularizado y la comunidad no va a cumplir con lo que se ha firmado y después vienen las autoridades como el señor Danzarina todo el tiempo a querer coimear o a querer sacar plata o hacer cosas así, tampoco me interesa. Ante esto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash dio a conocer su conformidad. Sin embargo, dejó en claro que la administración que recaería en la comunidad tiene que ser coordinada con esta institución, ya que en la zona de Jatú Machay se encuentran restos arqueológicos que por ley son amparadas por el Estado. No es de ahora, es el hecho de que nosotros habíamos objetado a la comunidad que haya hecho un convenio con un personaje, que en este caso era un extranjero, y que en esa época incluso no demostraba su nacionalidad o su permiso de trabajo. De modo que eso sí, nosotros iniciamos un proceso ante la Fiscalía de Recuay, que tuvo su curso en su momento y que, bueno, hubo una preocupación. Pero ahora nos hemos enterado de que ya la comunidad quiere recuperar para ellos esa propiedad y esos correctos justos, porque en el sentido de que ellos están como posicionarios de ellos. Pero sin olvidar de que todo viene del Estado, cuando es patrimonio de la humanidad o patrimonio de la nación, cuando se trata de restos arqueológicos, ahí el que directamente es propietario es el Ministerio de Cultura. En ese sentido, esa es la creación que tenemos que hacer para que tenga en cuenta la comunidad. Pero nos complace que no haya una renovación de contrato que era ilegal. Bueno, en todo caso, ¿la comunidad tiene que coordinar con ustedes para hacer un manejo adecuado? Sí, sí. La comunidad de Pampachico tiene que coordinar con la dirección de patrimonio de nuestra dirección para que de este modo se enregle todo el tratamiento que se tiene que dar, incluso para poder entrar a la delimitación respectiva que estaba pendiente, porque había problemas para poder ingresar. ¡Gracias!